Siempre te querré, pequeñín, de David Gliori y de la editorial Tinumás. Colín estaba muy enfadado y tristón. Se puso a tirar, a romper y a derramar, a gritar, a llorar, a golpear y a patalear. Rompió, astilló, machacó y aporreó. —¡Ay, Dios mío! —dijo su madre. —¿Qué es todo este lío? Y Colín dijo. —Soy un zorro pequeño, enfadado y tristón, y nadie me quiere de corazón. —Pero Colín —dijo su madre—, enfadado o no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. Y Colín —dijo—, si fuera un oso pardo, ¿todavía me querrías y me cuidarías? —Pues claro —dijo su madre—, seas oso o no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. —Si me volviese gusano —dijo Colín—, ¿todavía me querrías y me mimarías? —Pues claro que sí —dijo su madre—, gusano o no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. —Pase lo que pase —dijo Colín y sonrió—, ¿y si fuera un cocodrilo? Y su madre dijo. —De besos y mimos te cubriría y por las noches te arroparía. —El cariño se gasta —preguntó Colín—, ¿se rompe o se dobla? ¿Se puede coser o pegar? ¿Se puede arreglar? —Vaya, vaya —dijo su madre—, tantas cosas no sé, pero te aseguro que siempre te querré. —Pero cuando te vayas y ya no estés conmigo —dijo Colín—, ¿me seguirás queriendo? ¿El cariño sigue vivo? Su madre lo llevó amorosa a ver la noche serena con la luna luminosa y las brillantes estrellas. —Colín, fíjate en esos luceros que brillan como diamantes, aunque algunos desaparecieron siglos y siglos antes. Siguen brillando de noche, el año entero. El cariño, como su luz, nunca se acaba. Es duradero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Tificando además, el cariño, el acero.